Sí, tal cual. En estos días en el cual el Gobierno Nacional sale a anunciar recortes y fundamentalmente en la obra pública, el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lipchik, tomó la decisión de seguir apostando a la obra pública. Y la vivienda es una obra pública más, que tiene un condimento social muy fuerte, porque también le da llegada a familias a tener un hogar, una familia bien constituida, para nosotros necesita tener un hogar, pero la idea es seguir apostando. Y tener continuidad. Nosotros acá, en la ciudad, tuvimos una muy buena experiencia. La vivienda final terminada, están muy bien en un tiempo muy... en el plazo de obra previsto, que era un año, llevamos 13 meses. Y lo importante es eso, que las obras empiezan y puedan terminar. Con la inflación que tenemos es muy difícil poder sostener una obra en ritmo. Y acá, bueno, el intendente Jorge Presensotti con todo su equipo han podido sostenerlo y terminar la obra, que eso es lo más importante para nosotros. Y hay un convenio firmado, rubricado recientemente, para 18 nuevas unidades. Así es, 18, que es otro terreno, que está acá a unas cuadras. Con el mismo esquema, la idea es poder trabajar, que sea un pequeño barrio como lo es este, y que sea para demanda general. Recordamos que cualquier vecino de la ciudad que quiera acceder a una vivienda tiene que inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. Lo va a encontrar en la página de la provincia, que es www.santafé.gob.ar.habitat. Ahí va a encontrar cómo pueden inscribirse. Y los que se inscribieron para este barrio sirven la misma inscripción. Lo único que tienen que hacer es actualizar los datos. Pero la idea es que esto tenga continuidad y que podamos seguir trabajando con esta modalidad. ¡Gracias!